Cada día mueren muchas personas por los infartos. Cada día las personas visitan más y más las salas de urgencias y reciben más casos por infarto. Y es que la vida sedentaria de hoy en día nos lleva a sufrir más y más de problemas cardiovasculares. Pero ¿sabías que puedes prevenir un ataque al corazón e incluso la muerte? Sí, si prestamos atención a nuestro cuerpo y a las señales que éste nos indica podríamos evitar un infarto de miocardio o incluso la muerte. Como te mencionábamos anteriormente los infartos son la causa de muchos males, incluso muertes con cifras increíbles aparte de que muchos no saben cómo puede pasar. Es por eso que hoy en este video te mostraremos las primeras señales de éstas por sufrir un infarto de miocardio. Quédate hasta el final de este video y te mostraremos cuáles son. El infarto de miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de un músculo cardio que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. En las circunstancias en las que se produce la obstrucción el aporte sanguíneo se suprime. Si el músculo cardio carece de oxígeno durante demasiado tiempo el tejido de esa zona muere y no se regenera. Entre las primeras señales antes de un infarto se encuentran una molestia constante que parece indigestión. Cuando las venas y el corazón no están funcionando bien todo nuestro sistema se ve afectado ya que no recibe la suficiente sangre que requiere. Uno de los síntomas más constante es la molestia indigestiva al menos eso parece si no sufres del estómago y tienes constantes ataques de indigestión alerta. Dificultad para respirar Como te mencionábamos en el primer punto todo el sistema puede verse afectado también si sientes que se te va el aire sin ninguna razón es posible que un infarto esté formándose. Sudores excesivos Normalmente los latidos del corazón alteran todo. Si no estás sometido a esfuerzos graves no hay por qué sudar excesivamente por lo que si no sueles sudar de esta forma y comienzas a hacerlo visita un doctor sufrir de constantes taquicardias este es un síntoma que está más cerca del evento si sostienes constantes episodios de taquicardia Andy visita un médico con urgencia tu vida está en peligro y los dolores la tensión y los dolores musculares en el pecho son una grave alerta si usted está sufriendo graves dolores debe de dejar cualquier trabajo que esté realizando y pedir ayuda así que tienes algunas de estas señales es importante visitar un médico ya que tu salud puede estar en peligro Andy cuéntanos en los comentarios hasta aquí fue nuestro aporte de hoy si es la primera vez que ves uno de nuestros videos te invitamos a suscribirte subimos videos todos los días